LaSalud.mx y Hematología.mx presentan Soy el doctor Efraín Zurita Sarracino, hematólogo en Villahermosa, Tabasco. Asistí al congreso número 64 de la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología y Asociación Civil aquí en la preciosa Blanca Mérida, en la que se vieron diversos temas relacionados a diversas enfermedades de la especialidad hematología, hematología no neoplásica y hematología en las cuales coagulopatías, trombosis y además los avances que existen para diferentes terapias blancas, principalmente en hemofilia y en enfermedades de la coagulación y enfermedades neoplásicas de la médula ósea, en la cual me siento muy agradecido, muy contento por haber participado como congresista y estar al tanto de las terapias de vanguardia actuales que son disponibles aquí en nuestro bello país México y agradezco a todos los participantes y a los ponentes y todos los congresistas que asistieron y que nos atendieron de maravilla aquí en este bello lugar de la ciudad de Mérida y me voy muy contento a mi tierra cálida de Villahermosa, Tabasco, esperándolos ver en algún momento para atenderlos como ustedes se merecen. Lasalud.mx